¡Suscríbete al canal! El tema Vamos Juntos, Alive, compuesto por Emanuel Kiracou, Lindy Robbins y Evan Bogart, y adaptado por Patricia Sosa, se puede escuchar en la cuenta oficial de la Justa Mundialista, se indicó en un comunicado. Será interpretado durante la ceremonia inaugural el 6 de octubre en el Obelisco de Buenos Aires, en Argentina, en un dueto conformado por Candelaria Molfese, de Violeta y Soy Luna, y Fernando Dente, de High School Musical, El Desafío y Próximamente Vía, la nueva producción original de Disney Channel. Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica, indicó que esa iniciativa es resultado de una alianza que apoya e impulsa los valores del deporte y el trabajo en equipo, lo que va de la mano con el compromiso por promover hábitos de vida saludables mediante la creatividad aplicada a contenidos, experiencias, historias y personajes. Ya tenemos nuestra canción oficial. Notas musicales. El tema producido en asociación con Arroba Radio Disney la es interpretado por Arroba Cnmolfese, y Arroba Fernando Dente se va a estrenar en nuestra ceremonia de apertura este sábado en el Obelisco. Cañón de Confetti Escúchala. Los bosques de Palermo, del 7 al 17 de octubre, la app son el que se desarrollarán diversas actividades que promoverán el estilo de vida saludable y el apoyo al deporte, además de que se pondrá a prueba la destreza física. Contará con tres espacios, o 11C, inspirada en la temática futbolística de la producción original de Disney XD, que tiene un circuito en el que los participantes tendrán que meter la pelota en hoyos inspirados en disciplinas olímpicas como tir al blanco, salto en alto y carrera con obstáculos. En Soy Muy Fan la temática será el baile, por lo que los participantes realizarán una coreografía siguiendo las gráficas del piso y la pared, mientras un instructor guía el performance. A su vez Disney Classics consiste en una escenografía alusiva a Mickey Mouse, y a la celebración de su 90 aniversario.